Música Pues ya estamos en The Historia en Historia en este jueves porque tenemos una invitada que el día de hoy han dado pues así como el chon pa' arriba y pa' abajo, pa' todas partes Pa' arriba y pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba Lupita Martínez, Claudia de Icaza y la estrella del día de hoy es Claudia de Icaza Gracias Hasta me traje mi té de tila porque con lo de Claudia se pone muy fuerte Gracias amigas, yo sabía que me iban a dar un espacio en su lugar En este programa En este programa Tan querido y tan seguido que hoy presentaste tu libro, mi Clau y como no vamos a dedicar el programa a su Luis Miguel, 25 años después A ver, enséñanos el libro Luis Miguel, 25 años después El gran solitario El gran solitario 24 años después 24 Que si ven una foto en Twitter de Luis Miguel ahorita que subieron por ahí Ay, yo también la vi Ay, me quería poner una llora No sé qué le pasó Viste que ahora, hace unas semanas canceló la presentación en Morelia Pero dijeron que por cuestiones climatológicas Pero no había nada en Morelia, la verdad es que no No, sí decía que iba a llover mucho Oye, que llueva, que llueva Eso había coincidido con que en un concierto el público se había quejado porque Luis Miguel había estado Si le habían olvidado ¿Te acuerdas de esas últimas? Perdón, eh Salva, perdón La comparación que voy a hacer ¿Pero te acuerdas cuando Elvis Presley? Sí Que en las últimas presentaciones cantaba Bueno, pues aquí no creo que no tanto Pero el público se quejó de que No se le entendía De que no alcanzaba las notas altas De que no se le entendía Había, fíjate que hubo, hubo Muchas personas Que comentaron que estaba tomadón Yo no es que lo quiera defender Porque no tengo para qué defenderlo Después de Luis Miguel 24 ¡Melo bien que se ha tratado el público! Luis Miguel 24, no nos van a ver por qué Pero yo insisto El problema que tiene Luis Miguel en el oído El padecimiento que tiene Que es gravísimo Tímulo, tú se llama, ¿no? Ya no le va a permitir No soy médico No estoy diagnosticando Pero créanme Que ya es muy difícil Que Luis Miguel Con ese problema que tiene tan severo En el oído Pueda tener unas presentaciones En forma Es que yo vi las imágenes Pero esas imágenes Me recordaron a las imágenes De hace 20 años o 25 años En concierto cuando hacía Está cantando y Sí Y regaña a todo el mundo Eso lo viene arrastrando Desde hace muchos años Que tiene un pleito Con su ingeniero de sonido Siempre Permanente Él es muy perfeccionista Yo lo vi en una presentación En Cuernavaca En un hotel La acústica era pavorosa Y este Y Luis Miguel En el año 92 Fue cuando Cuando lo vi ahí Y este Y le hacía así Y Boris Exactamente Digo la acústica Desde que entró Debió haberse dado cuenta Es que Si hubiera ido El Nelson Nelson Hubiera estado bien Oye El acústico hubiera estado Pero es que me dicen Que no hace soundcheck Y eso está mal La verdad Y eso está muy mal No lo hace Pero también es muy perfeccionista Bueno Era No, no Si fuera tan perfeccionista Haría el soundcheck Pero no lo hace No, si Pero él Pues es como La gente O delega La gente que le perdona El no grabar cosas Nuevas Que no se Que no se Se pongan retos Se pongan retos A nivel musical Oye Y ahorita Antes de que nos platiques Del libro Del anterior Y de este y demás Porque te tenemos que entrevistar Porque te ha entrevistado Todo el mundo Menos nosotros Y porque Claro Pero antes Antes de eso Entonces ¿Qué ves como Futuro de Luis Miguel? ¿Qué va a pasar? O sea A mí me da mucho gusto Que se haya recuperado Que haya hecho la bioserie Que haya recuperado el dinero Que haya pagado sus deudas Que se haya presentado Ya le pagó a Alejandro A Alejandro Ya se haya presentado A batir su propio A batir Su propio récord Es que batir Se me hace como que se cayó Y se embarró todo No, pues así igual Así va Hazte de cuenta Que haya batido Su propio récord De presentaciones en el auditorio Pero el tema Es que no los está cerrando bonito ¿Cuánto le quedará Luis Miguel de Carrera? ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? Mira Te repito Con lo que está pasando Con Luis Miguel del padecimiento Que es un padecimiento Que no se quita Y que se va grabando Con el tiempo Que es lo que yo he preguntado Este Es muy difícil Que Luis Miguel De veras llegue Como otros cantantes Con esa voz que tiene Sí Como Vicente Fernández Porque no es la voz Porque no es la voz Lo que le afecta Es que una persona Bueno, a todos Obviamente, ¿no? El escuchar es Claro Importante Pero a un cantante Es al fin Y Luis Miguel Cuando ya ves Que está pidiendo Que se nivele Que se balance Y todo eso Es su oído Su oído Es el que está distorsionado Y el que no le permite No creo que Luis Miguel Dure Perdón que lo diga Yo sé que me van a odiar Pero yo sé que Luis Miguel No va a durar mucho En dos escenarios Porque también Lo que se ha dicho Y que de alguna manera Estoy casi segura Que está pasando Es que Luis Miguel No está cumpliendo Con lo que quedó Con sus amigos Que llegaron al rescate De él Y Miguel Alemán Y compañía Exactamente Y que Luis Miguel Estuviera en una rehabilitación Ese es el problema Luis Miguel ¿Ese era parte del compromiso? Sí, parte del compromiso Que Luis Miguel tenía Pero es de bueno Que no cantamos Dejar el chupin O sea comprometerte El chupin y todo lo que viene Con el chupin Exacto Comprometerte con este nuevo Con el chupin O sea tenía que dejar De chupar y de beber también Pues como comprometerte Con este nuevo lanzamiento Bajó de peso Sí, se ve mucho mejor Sí, bajó de peso Ay, pero esa fotografía Que subieron hoy Dios mío Te juro por Dios Que me despedimos Sí, yo también Oye, Clau A ver, de entrada Oye, no lo puedo abrir Tú te disuña Porque Oye, de entrada Mi primera pregunta sería No, ya Querida Clau Si hace 24 años Padeciste una cosa horrible Ya lo abrí Tanto Ahí vienes otra Ahí vienes otra vez Después de 24 años Que padeciste Por haber sacado El gran solitario Y ahí vienes otra vez Sí Qué buena pregunta Oye Qué buena pregunta Gracias Porque yo creo que Huele a nueva Podría parecer una incongruencia De mi parte Porque obviamente Yo sufrí un juicio Por el libro La primera biografía No autorizada Una demandota Una demandota Tres años y medio Y fue un libro Y es un libro Que dentro de todos Los libros que yo he hecho A través de mi carrera Nunca me dejó conforme A nivel periodístico Y siempre lo he dicho Hay otros que me causan Pero ¿Por qué no te quedaste conforme? O sea, sé que estás conforme Con lo que hiciste Con el libro de Jorge Negrete Y Gloria Marín De Ernesto Alonso ¿Qué tuvo este Antes de la demanda Que no te quedó Desatisfecha? Te lo voy a poner muy claro Boris Que la demanda Que Luis Miguel Entabla Contra el primer La primera biografía De Luis Miguel Que hice yo No No se merecía Era una demanda indecorosa Y periodísticamente hablando Y lo digo Porque lo he dicho A través de algunos años Después de todo este Embrollo Yo periodísticamente hablando Me quedé corta Y me quedé corta Y por eso existe ahora El Gran Solitario 24 años después Les voy a decir por qué Porque Cuando sale la serie Van a decir Ay por qué Claudia sale ahorita Con el libro Cuando pudo haber aprovechado Exactamente Cuando la serie Estaba dando Todo Con bombo y platillo Ok Porque yo no la tenía Este libro No lo tenía yo programado Y ustedes lo saben Yo no lo quería sacar Y hubo muchos medios Que me preguntaron Cuando se acercaba La proyección de la serie Oye Y vas a editar tu libro Como otros lo editaron Marta Figueroa El Español En el que basaron Y yo dije No ¿Y sabes por qué? Porque yo sí me creí Que la historia Que yo había platicado De Luis Miguel En El Gran Solitario Era una mentira Y era una calumnia ¿Por eso le llamas Demanda indecrosa? Sí Porque cuando empieza la serie Pues yo a lo único Que me quería abocar Era Hacer como el check Como decíamos Estar con el público No, ni siquiera eso Fíjate Estar con el público Y cotorrear las escenas Pero el propio público La gente que me sigue Y no uno Muchísimos Empezaron a decirme Oye Claudia Pero eso lo dices En tu libro Oye Claudia Pero eso en tu libro Y yo quiero tu libro Y yo decía No, mi libro no Está porque No, no lo busquen No lo busquen Les juro por Dios Que empezó una desesperación mía Y lo saben Porque había gente en Twitter Que me decía Clau Ya conseguí tu libro Mil quinientos Tres mil pesos Carísimo Carísimo Y yo decía No lo compren Yo no estoy recibiendo nada Porque ahorita si hay un editorial Que respalda un libro Voy a chupar del bote Me guste o no Porque nunca chupé del bote Señores Ahora sí voy a chupar del bote Al contrario Te fuiste a la demanda A gastar el abogado Me voy a la demanda Gasto un dineral Todo lo que yo recibía de regalías Gasto un dineral En contestarle la demanda a Luis Miguel ¿Para qué? Para que Luis Miguel salga Con su batea de babás Y entonces Todo lo que yo dije en el libro Si así es Lo palomearon sus escritores Claro Le exageraron Él dijo más De lo que Que yo lo sabía Ahí es Donde tú notas Claro Ok Oye No nos reveles tus fuentes Pero ¿Cómo le hiciste Pasar tanto de Luis Miguel En aquella época? No te voy a decir A ver Te voy a decir Es el libro El primer libro de Luis Miguel Fue más que nada Testimonios Ah Y era con gente Muy cercana a Luis Miguel Que para mí Era importantísimo ¿Quién estuvo En su primera relación sexual? Pues estuvo Fulano de tal Y a mí no me puedes decir Que no Luis Miguel lo cambia Y quita completamente Del escenario A Peque Rocino Que era su músico Que llevaba 10 años Con él Y que entonces Él está presenciando La primera vez Que Luis Miguel Tiene que ir De la manita Agarrado de su papá Para tener su relación Su primera relación sexual Por todas las razones Que saca Luis Miguel En la serie Entonces Periodísticamente hablando Retomo No me hizo feliz Porque yo debía Haber hecho Un Luis Miguel Solo para adultos Quedar bien Periodísticamente hablando Merecerme la demanda Y todos contentos O sea Si te hubieran demandado Con justificación Exacto Claro Pero luego sale El señor Con su batea de babas Digo Ustedes vieron la serie Sí Está Hasta grotesca En algunas cosas Sí Es en las grotescas Que en el impacto Hace cuenta Que su mamá Escribió Yo Yo Su mamá Su mamá Putativa Escribió el libro Ñoño De Luis Miguel Pues no Por eso Luis Miguel 24 años después ¿Qué es? Les voy a decir Lo que contiene el libro Una introducción Donde explico Por qué Chingados Página uno Les voy a explicar Por qué Y sí dice Palabrotas No ¿A poco tú? Sí San Claudio Ni le gustan ¿Por qué Vuelvo a la carga? Una Porque tenía que reeditar La historia Que la gente Quiere Y reconoce Claro Los jóvenes Que ni nacían Hace 24 años Sí Hoy vieron la serie Y están Imagínate La chica Que me maneja La que promueve Mi libro Tiene 24 años O sea Ella acababa de nacer Cuando yo andaba En los pinches Problemas Legales En los juzgados ¿No? Ok Entonces Como les digo Lo primero que trae Es la explicación ¿Por qué vuelvo a la carga? Trae el libro Y luego viene la demanda ¿Por qué platico de la demanda? Ese libro de la demanda Yo lo hice En el momento En el proceso En que viví el juicio De Luis Miguel Datos duros Pero así de Al minuto Porque yo llegaba Y escribía Hoy en la En el tal Me pasó tal Y me hicieron tal No, sí Cañón Iba a ser un libro aparte Pero no me interesó sacarlo Y yo les puedo asegurar Que mucha gente Que también en el libro Lo comentan Muchos periodistas Decían Ah, claro Y Claudia ahora amenaza Con salir Con su libro de la demanda Para seguir chupando Del bote Pues señores Me tardé 24 años Para venir a chupar Del bote La gente decía Que habías vivido Toda tu vida De Luis Miguel Que he vivido de Luis Miguel Claro Si yo hubiera vivido De Luis Miguel Se los pongo así Muy fácil, ¿no? O sea Termina el juicio De Luis Miguel Voy y me siento En un programa de televisión O de radio De lo que sea Yo soy esa ¿No? Claro Trato de lucrar Con ese Con toda esa Fama Que me dio Ese escándalo Y fue al revés Y se los he platicado Y lo sabe mucha gente Gracias a Dios Yo cuando terminé El juicio de Luis Miguel Lo que hice fue Se acaba esto Y yo dije Empezando mi carrera Yo gané El juicio de Luis Miguel Yo tenía derecho De seguir como periodista Porque yo No perdí credibilidad Pero acabé hasta el Queque Te desgastó enormemente Yo quería preguntarte ¿Qué consecuencias tuvo Esa demanda? O sea Escribir el libro Y esa demanda En el trabajo Perder muchas cosas Que a mí me gustaban ¿Perdiste amigos? ¿O no? No O sea Tampoco No Eso no Si te das cuenta Que perro Si come perro Si Claro Y antiguamente Entre gitanos No nos leíamos las cartas ¿Estás de acuerdo? Eso ya valió madre Iniciabas en el periodismo Y es Perro no come perro Entre gitanos No salen las cartas Pura mentira Pura antropófago Pura antropófago Pero atragantrándose Entonces a mí Me fue mal En ese sentido Si tuve apoyo De medios Y los menciono Y si tuve apoyo De personajes Del medio periodístico Los menciono Y les doy su lugar Porque Solo falta que no sea yo Agradecida Con eso Pero para mí Fue muy fuerte Oye Clau A ver Pasaste unos momentos Muy malos ¿Qué posibilidad hay Tú conociendo Ahora que ya conoces Leyes, juzgados Derechos de autor Y lo que sea Que por este libro Vuelvas a recibir Una demanda Pues No hay problema Porque tú lo acabas De decir Este Boris Cuando a mí me demandó Luis Miguel Que yo no O sea Viendo el libro Y ustedes lo van a leer Y van a decir Ay pinche Claro No, no Ok Pinche Luis Miguel La gente No, sí ¿Sí? La gente No, cuando leas Lo que yo escribí No, no, no No la demanda Y lo que sigue De la opinión Que yo tengo De Luis Miguel 24 años después Es otra cosa ¿Vale? Pero lo que es El juicio Sí podría haber Inconformes Porque yo Claudia de Icaza Estoy platicando Lo que a mí me pasó En un juzgado ¿Y qué creen? Menciono Este Abogados Menciono jueces Podría haber Pero es algo Que sabes Que no me importa Porque cuando La primera vez Que me demandó Luis Miguel Al único abogado Que yo conocía Y se los juro Por Dios Y que nunca me imaginé Que me fuera A demandar Luis Miguel Por ese librito Era Al que divorcié A mi hermana La mayor ¿Ok? Ahí van a ver El relato De lo que yo Tuve que aprender Entre abogados Porque van a ver Que el primero Se vendió A la gente De Luis Miguel Que eso no O sea No es que sea común Pero eso sucede Sucede Pero si tú No tienes experiencia Lupi Y tú no estás Esperando una demanda Porque la gente Piensa Que yo esperaba Una demanda Para volverme famosa Que yo escribía El libro de Luis Miguel Para volverme famosa Y con dinero Les voy a decir Hasta que he ganado Claudia de Icaza Es pendeja Para que me entiendan A su nivel El editor No es que es la verdad Ustedes me conocen Y yo no me callo nada Cuando el editor Ya estaba poniendo Biografía no autorizada Para Luis Miguel Yo acababa de sacar Mi primer libro Ese sí Valiosísimo Jorge Negrete Y Gloria Marín La época de oro Del cine nacional Las cartas inéditas De Jorge Negrete Por favor Y luego Se me empalma El libro de Luis Miguel Y claro El editor Porque yo Con el primer El libro Vendí como loca El primero No el de Luis Miguel Y dijo No hombre Aquí ya encontramos Una que vende Una minita Ah ok Perfecto Y me dijo Señora y casa Yo creo que hasta Se va a poder comprar Usted una casa Aunque parezca Rima Y les juro por Dios Soy tan pendeja Que agarré y dije Pero yo ya tengo una Ay que estúpida Porque tienes una Tienes dos Y tienes tres Claro A mi no me importaba Yo no gané Un centavo Y gracias a Dios Yo puedo mostrarle A gente Que no gané Nada 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 con ese libro Aunque se haya dicho Lo que se haya dicho Que no hice nada Con ese dinero Salvo Pagar abogados Penalistas Civilistas A la editorial De aquel entonces También la demandaron La demandaron Y la verdad El editor se portó Muy bien Porque también ahí Van a ver No quiero adelantar mucho En qué condiciones Fui demandada Por Luis Miguel Si aquí hay un capítulo Que así se llama Así exactamente Cómo y en qué Cómo fui demandada En qué condiciones Fui demandada Por Luis Miguel Y la verdad Los editores Me arroparon mucho Pero esa forma Ese momento Tan crítico Que estaba yo viviendo Cuando Luis Miguel Me demandó Fue lo que me hizo decir Perdón No voy a hacer la señal Pero huevos O sea No lo vayas a decir Se me hace que el editor No te dijo Que te ibas a comprar casas Te dijo Es que usted va a ser Cintia Casas Ay Pues sí Pero me lo hubiera escrito Güey No, no Así es Bien a Cacos Colinota Y toda la Bueno En la serie Y también lo que quiero decir Porque como nunca he tenido chance Y aquí en el programa Ya me están dando los chance Aquí pues sí lo que quieras Gracias Yo me retiré Y demostrado Porque yo lo que digo Lo demuestro Con documento Como soy Yo les puedo demostrar Que cuando se acabó El juicio de Luis Miguel En el año 97 y medio Junio De 97 Que a mí me dijeron Estás exonerada Limpia De todo Penal Y del otro Y del otro Y del otro Agarré Y yo dije Ok Se acabó Con una amiga Que nos encantaba Irnos a dar masajitos De Que para la pompa Y para la lonja Y para la no sé qué Me fui con una amiga Compramos unas máquinas Pusimos unas Este Una clínica De masajes reductivos Y qué creen Que hizo La biógrafa De Luis Miguel Durante dos años Bajar lonjas Subir narva Bajar De otra cosa O sea La verdad es que a ver La consecuencia Si es fuerte O sea Si cambió Lo que te pregunté Hace rato Si tuviste consecuencias Porque te fuiste Si pero yo las decidí Lupis Si por eso O sea Decides o no Pero Pero existieron Existieron Y te voy a decir Por qué las decidí Yo era feliz Porque yo Mi vocación de periodista Es periodista Yo no soy Que quiero ser La estrellita marinera Pero que no Mi vocación Es ser periodista Yo era feliz Entrevistando a los artistas Poniéndoles La O sea Que el micrófono acá No que me lo pusieran acá Cuando Cuando a mí me entrevistaron ¿Saben por qué aceptaba yo Las entrevistas? Porque Luis Miguel cantaba El muy cabrón Se iba a cantar A mí me demandó Yo era la que contestaba Todo en la demanda Él cantaba Nunca me hizo el paro De decir A ver Pues yo voy un día Al juzgado Y tú vete a cantar Nunca Nunca Ahora Me voy a meter En lo que no me importa Y si tú no quieres contestar Ella nos dijo Que fuéramos perras Tu familia Claudia Tus hijos Tu ex marido ¿Cómo Te apoyaron En ese entonces? No Increíble Bueno no Uno de mis hijos no Net El mayor No Que siempre Ya ahora ya no Porque ahora sí Ya se está muy decepcionado De Luis Miguel Pero en ese entonces Era súper fan de Luis Miguel No No manches En ese entonces Imagínate que me iba yo A los juzgados Que regresaba yo Arrastrando La cobija Con ganas de que Llegar el fin de semana Para llorar Porque eso sí Nunca me iban a ver Yo era en un juzgado Si te aguantaste Así de No yo sí me aguantaba Así así No Y me decía Uy pero nada Llegaba yo a mi casa Y mi hijo Con su pinche música De Luis Miguel Y yo decía Tú la Te voy a levantar Por daño moral Tengo todo Excepto a ti Y ahí sí llorabas No no lloraba Porque te digo Que siempre me aguantaba Los fines de semana Porque yo estaba Lidiando Judicialmente Hablando Con Abogadas mujeres Y son como la rabia No es lo mismo Que tú te enfrentes A un abogado Hombre Te lo juro por Dios En cara a cara Te refieres O en general O en cara a cara Sí Cara a cara Me puso dos Señoras ahí Unas brujas Impresionantes Tú no tienes idea Todo lo que me hicieron Y este Y yo no podía Mostrar Debilidad Porque en ese momento Para mí Hubiera sido fatal Y te lo voy a poner así ¿Sabes cuándo entendí Que yo tenía que ser firme Y que era un juicio Y que yo lo que Era real Y que eras tú O yo Cuando yo vi a Luis Miguel Llegar al juzgado En la confesional Que llegó Partiendo plaza Con no sé cuántos guaruras Y todo Me barrió con la mirada Se sentó a Un metro Acá de mí Se me quedó viendo Como observándome Y yo agarré Y yo dije ¿Eres tú? O yo O soy yo Miki ¿Y sabes qué? Soy yo Como decía José José O tú o yo O tú o yo O tú o yo Cualquier otra persona Créanmelo Este Cualquiera Pudo haber escrito El libro La biografía De Luis Miguel En el año 94 Y cualquier pendeja Neta No cualquier pendeja De veras Se defiende De toda Esa Armamento Que me envió Luis Miguel Para defender Una causa Que 24 años Después Iba a aceptar Y yo les pregunto A mí me demandó Por juicio penal Difamación y calumnia Bueno Vamos a dejarlo ahí En puntos suspensivos Que se quede En puntos suspensivos La segunda parte Esas palabras quedaron así Penal Civil Y nos cuentas En el próximo jueves En el siguiente jueves Público Social Y de toda Indulidad Bueno Para el próximo jueves Próximo jueves La segunda parte De esta entrevista Con Claudia De casa Que presenta Su libro Luis Miguel El gran solitario 24 años después Y nos está contando Anécdotas Que no mucha gente sabe Nosotros algunas Pero hoy las compartimos Ay, nos va a contar más Nos vemos el lunes A las 8 de la noche Y luego el siguiente jueves Con Claudia Compartan Compartan Kállate Kállate Cállate Gracias.